Brasil ya es el segundo país con más casos de coronavirus en el mundo solo detrás de Estados Unidos. La pandemia resalta los contrastes sociales de las comunidades pobres. Muchos de los que se encuentran en esta situación de mayor riesgo viven en habitaciones pequeñas, están subempleados en situaciones poco saludables, sin agua ni saneamiento básico. La comunidad china en Río de Janeiro tiene un papel decisivo para ayudar a las comunidades necesitadas de la ciudad. Tenemos que agradecer a la comunidad china en Río de Janeiro, que ha sido un gran aliado para enfrentar esta pandemia, esta crisis que está experimentando todo el mundo. Como coordinadora de la obra social Embrace the River de la ciudad de Río de Janeiro, tengo mucho que agradecer a la comunidad china, que ha sido el mayor aliado en este momento de crisis, donando cientos de canastas de alimentos básicos y ahora los cubrebocas. Además de llevar las canastas, protegeremos a las familias. Además de llevar las cestas, los alimentos, vamos a llevar protección para las familias. Las donaciones se distribuyen a varias áreas necesitadas e incluso a ONGs de niños con cáncer. El brote de coronavirus afecta a todos, independientemente del país o la raza. Esta donación ayuda y ayudar a otros es, al mismo tiempo, ayudarnos a nosotros mismos. Bajo la iniciativa de Jin Di Lei y su primo Jin Xiaomin, la comunidad china dona materiales de higiene, canastas de alimentos e incluso juguetes que hacen felices a los niños en situación de riesgo. Estoy aquí para agradecer las donaciones que vinieron de la comunidad china en Río, con una gran cantidad de juguetes. Creo que hubo más de 100 y más de 200 canastas básicas que llegaron esta mañana. Muchas gracias por todo. Esta bendita donación se podrá aprovechar para ayudar a alimentar a todos los niños y a las familias de nuestros niños. Las acciones de los empresarios chinos continuaron el viernes con un acuerdo con la ciudad de Río de Janeiro para apoyar a las comunidades más necesitadas. Dos camiones con 2.000 canastas básicas que sumaron un total de 23 toneladas se descargaron para su almacenamiento en el Centro Municipal para las Tradiciones del Noreste, desde donde se distribuirán a muchas comunidades de la ciudad. Para nosotros, en la ciudad de Río de Janeiro, ha sido un gran placer poder mantener esta interacción con la comunidad china aquí en la ciudad y en el Estado, y principalmente con los empresarios chinos en este momento de la pandemia de coronavirus. Este enfoque, esta cooperación, esta asociación, ha aliviado el sufrimiento de muchos cariocas aquí en nuestra ciudad, y le ha dado al ayuntamiento una oportunidad adicional para cumplir con su función principal, que es brindar una mejor calidad de vida y mejores condiciones para los habitantes de nuestra ciudad. Las acciones de solidaridad se llevan a cabo en todo el país a un ritmo más rápido que la propagación viral. Recientemente, 150.000 máscaras de protección individual fueron donadas por la comunidad china al Hospital del Ayuntamiento de Río de Janeiro. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.